¿Se puede hacer endodoncia en pacientes con enfermedades sistémicas? Idealmente, pacientes con enfermedades controladas, diabetes, hipertensión, todas estas enfermedades, si están controladas, se pueden tratar con un paciente normal. Si no están controladas, uno puede hacer el tratamiento, pero la probabilidad de cicatrización, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con diabetes no controlada, es muy incierta. El paciente puede seguir presentando el mismo absceso y no cicatrizar porque su sistema inmune no está funcionando igual. Lo mismo podría pasar con un paciente VIH positivo, dependiendo de cómo esté controlado y de cómo esté actuando su sistema inmune, pues va a depender la cicatrización del tratamiento. Con estos pacientes de VIH hay que tener un cuidado especial y es primero enterarse de que ellos cuenten o de no preguntarles y estar seguros de que tienen el virus. Ver cómo está su tratamiento y tener cuidado, que es el mismo cuidado que hay que tener con todos los pacientes de no ir a sufrir una punción con un instrumento o algo. Pero una odontología tiene que basarse en que todos los pacientes, como si estuvieran infectados, hay que cuidarse de todos por igual y cuidar de no sufrir un accidente biológico con todos por igual. Pero son pacientes que se pueden tratar normalmente, normalmente. De hecho, yo en alguna época, cuando estaba iniciando como endodontista, tuve un convenio con una empresa que les atendía en mi consultorio. Todos los pacientes eran VIH positivos. Gracias a Dios nunca tuvimos ningún accidente con ninguno y pudimos ayudarlos a todos. Las mujeres embarazadas presentan una condición especial. Según la literatura, uno podría tomarles radiografía, siempre y cuando las proteja con un chaleco plomado. Pero el problema es que uno como odontólogo, cualquier cosa que le pase a ese bebé, pues van a pensar que fue tal vez por haberse tomado esa radiografía. Entonces uno no quiere cargar con esa culpa. Tampoco se dejan sin atender. Entonces lo que hacemos es hacer una atención sin radiografías. Una atención sin radiografías, que no es lo recomendado, pero tenemos la ayuda de pronto del localizador apical, de algunos instrumentos que nos dan algunas luces. Y en algunos casos donde tenemos mucha estabilidad, podríamos hasta pensar en terminar el tratamiento durante el embarazo, dependiendo de las necesidades específicas de la paciente, de pronto que vive en un pueblo, en otra ciudad o alguna cosa así. Pero siempre hay que dejar claro que cuando termine el embarazo, haya pasado su licencia de maternidad y se sienta en condiciones de volver al consultorio, debe volver para tomar unas radiografías, idealmente una tomografía con BIM, y poder ver si la endodoncia quedó bien completada o si hay que volver a intervenir para hacer algún complemento de pronto de un conducto que faltó o de alguna longitud que no se logró completa, algo así. Estuvo interesante. Y si no quieres perderte los nuevos videos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en verlos. Nos vemos.